muy buenas gente hoy estamos en un riachulo de córdoba anoche estuve de casualidad con dos colegas y vimos que hay una población enorme de lo que viene siendo gallipato vale tritón español si lo conocéis así su nombre es pleurodeles walk y seguramente lo conozcáis porque es el urodelo más grande de europa alcanza hasta 30 centímetros con relativa facilidad lo normal que lo encontré entre 15 24 centímetros vale esto viene siendo siempre de hocico a cola y ya veréis que la cola gran parte de su tamaño y bueno lo podemos encontrar lo que viene siendo la península ibérica portugal obviamente incluido desde el centro hasta el sur cuanto más al sur más rica la población y también un poquito la zona costera noroeste de marruecos aunque allí también hay cerca digamos otra especie y también la verdad que está cada vez más extinto aunque por ejemplo lo podemos encontrar la capital de córdoba de murcia da igual de cualquier capital no de esta zona es verdad que tiene zonas marginales o sea no lo va a encontrar en cualquier lado son poblaciones un poquito más reducida en zonas de agua que sean más estable y tal y bueno hemos venido tempranito vamos buscar unos pocos y vamos a ver sobre ello hemos encontrado estos dos ejemplares no son muy grandes son de tamaño mediano pequeño pero bueno ya vamos aprovechar para hablar sobre esta especie la podemos encontrar lo que viene siendo en arroyos charcas riachuelos laguna prácticamente cualquier agua que esté estable vale estancada o que tenga por lo menos un círculo un círculo no un caudal lento vale la alimentación es prácticamente cualquier ser vivo que se mueva dentro del agua esto quiere decir que pueden sufrir canibalismo y bueno se comen aguajos ranas escarabajitos larvas cualquier cualquier bicho prácticamente son animales muy duros las cosas como son aguantan lo que vienen siendo aguas con alta salinidad con por ejemplo mucha acidez temperaturas bastante extremas y por desgracia también zonas contaminadas vale si no tienen digamos otra otros parámetros otros lugares es posible que no lo encontremos en charcas contaminadas o canteras o cualquier cosita así vale a una lástima no quería comentar esto pero yo cuando era muy pequeño yo no tenía nadie que me educara y que me dijera no te puede llevar el animal entonces yo no irá consciente hasta que fui un poquito más adulto y pues crié dos desde muy chiquitito hasta por lo menos ocho años vale lo tuve unos ocho años que fue ya cuando lo liberé porque ya empecé a ser adolescente tuve conciencia y pues ya lo sorté vale así que no lo llevé a casa a respetarlo porque además es una especie que tiene un hábitat muy frágil y entonces podemos cargarnos la especie con mucha facilidad aunque no lo creamos y nada vamos a liberarlo y lo que vamos a buscar unos ejemplares más altos más grandes vale más largos y vamos a seguir hablando sobre ellos os comento que son animales muy torpes fuera del agua para participar maguedo pero dentro del agua es verdad que son muy ágiles son muy buenos nadadores vamos a echarlo para aquí si queréis verlo a ver si nada mirad 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 son muy rápidos y la verdad una maravilla hemos encontrado esta parejita bastante grande ya os digo que esto va a ser el tamaño de adulto de grande que vaya a encontrar la media no de tamaño voy a aprovechar para hablaros sobre las características de inmorfismo sexual ya que lo tenemos vale bueno primero voy a comentar que es muy raro que veáis a este animal fuera del agua vale no sé que haya mucha humedad y llueva o estén desplazándose por algún motivo para poner o algo prácticamente su vida la hacen en agua pero no pasa nada porque estén fuera un poco vale lo voy a explicar y eso y bueno como podemos ver la coloración es un verde parduzco un verde grisáceo vale la zona ventral sí amarillenta y luego tiene bueno también puede ser un poco más amarillento ellos también vale también tiene un montón de manchas irregulares de coloración pues verde oscura negruzca depende los machos son más estilizados que las hembras como en este caso más delgadito vale las hembras son más robustas las patas anteriores que vienen siendo las delanteras la tienen un poquito más largas también los machos y la cola también la tienen más larga también como podemos ver bueno en este caso no está tan destacado pero los machos en época de celo suelen tener lo que viene siendo la cresta vale y lo tenemos la cresta caudal más desarrollada vale más amplia más grandecita dos cosas muy importantes primero veis las patas por debajo de esta hembra vale coloración naranjita vale no vemos nada raro observar ahora en el macho veis esas callosidades negras vale son almohadillas nupciales muy muy destacables vale lo podéis ver ahí esto lo tienen los machos en época de celo así demarcado y lo utilizan para lo que viene siendo cuando reproducen el amplexo o no sé si recordáis este término hice un vídeo al respecto cuando se reproducen agarra la hembra vale en este caso el macho pasa por debajo y desde aquí debajo lo que hace es pasarle la pata vale y hacerle un amplexo axilar intentaré poner una fotillo para que lo veáis y bueno pues estas callosidades lo que hacen es que la hembra no se resbale vale que no se pueda escapar que se adhiera mejor vamos a decirlo así y por último vale quiero explicaros lo más interesante es una curiosidad muy muy grande muchos lo conoceréis un sistema de defensa estas protuberancias que vemos aquí de color naranja las veis son muy destacables vayanse bien claramente por ellas puede sacar vale el extremo de la costilla o sea de sus costillas vale la puede clavar en lo que viene siendo la boca del depredador y suelta unas toxinas un veneno que es muy desagradable por lo cual lo puede soltar y se libera no es un sistema de defensa muy muy interesante muy curioso obviamente para el ser humano es totalmente inofensivo es muy complicado que que los saquen para que las veáis sobre todo más en el vídeo pero bueno son muy chiquititas puntiagudilla no y son de coloración naranjita grisácea amarillenta vamos a buscar una zona donde nos dé a lo mejor un poquito menos el sol que ya se está haciendo de día y vamos a terminar de hablar sobre ello y lo liberamos ya que los veáis vale la verdad que son una maravilla mirad la cabeza son unas cabezas grandes vale aplastadas y los ojos son pequeñitos así que nada vamos a liberar esta parejita y vamos a seguir hablando bueno vamos a hablar sobre la reproducción esta zona está un poquito más honda para que lo veáis nadar y como podéis comprobar hemos encontrado otro más lo que viene siendo la época de celos suele comenzar lo que pienso con las primeras lluvias septiembre-octubre por ejemplo este año empezado más tarde por el tema de que no ha llovido prácticamente nada y como su mayor vida la hacen en el agua prácticamente viven en el agua el amplexo va a ser siempre acuático vale ya sabéis que algunos anfibios que lo hacen terrestre pero en este no es el caso lo que hace el macho es soltar el esperma vale en el agua y la hembra lo recoge con su cloaca luego cuando la hembra pone los huevos vale lo de las larvas se desarrolla a los 34 meses termina vale concluye la metamorfosis y bueno salir del huevo sale en lo que viene siendo a los 12 15 días vale más o menos suelen poner entre 300 y 1000 huevos lo normal es que no sobreviva ni la mitad o sea un poquito menos de la mitad ya depende y es verdad que a veces pues ponen hasta 1300 o sea eso y nada la mayor parte de las puestas las suelen hacer por lo menos en mi capital suele ser sobre enero vale enero febrero son las fechas más bestias vale donde más puestas hacen sobre todo en febrero de este año porque ya llega más tarde y nada vamos a liberarlo vale que los veáis como nada son muy torpes fuera del agua pero mirad qué preciosidad nada muy bien son muy ágiles y bueno qué preciosidad y espero que haya gustado y próximamente más